A pesar de los esfuerzos de las entidades municipales, la alcaldía e incluso diversas empresas, las redes sociales de Alianza Petrolera anunciaron el traslado del equipo a Valledupar. La noticia se dio en plena reunión del Consejo, la cual había sido convocada justamente para intentar evitar la partida del equipo. Lamentablemente hoy Alianza Petrolera se manifiesta con un comunicado en las páginas, haciendo público que traslada su sede a la ciudad de Valledupar. Lamentable no solamente por la historia, por la identidad que representa la camiseta, sino también por los niños. Tania Andrea Mogollón, vicepresidenta del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, comenta que las directivas del equipo ni siquiera fueron a la sesión y además habla del enorme impacto económico y social que podrá traer la pérdida del aurinegro. Bueno, las directivas hoy no hicieron parte de este debate, pero les repito, hace oficial su traslado a las tierras vallenatas. Hoy nos reunimos los empresarios, como concejal estuvo en las calles indagando, en las zonas hoteleras, con los vendedores ambulantes, con aquellas mujeres y niños que indirectamente sufren económicamente lo que representa el traslado de nuestro equipo a otras tierras. Hablándolo desde lo moral, pues claro, todo el mundo quiere salvar Alianza Petrolera. Lo que pude hablar con el presidente del equipo es que él no se lleva el nombre, no se lleva los colores, no se lleva la historia y queda en cada uno de los barranqueños colocar ese grano de arena que nos permita tener el fútbol profesional en nuestras tierras. La vicepresidenta del consejo tiene la esperanza de recuperar el fútbol profesional para aquellos niños y niñas que esperaban con ansia el siguiente partido.